Muy bien conocerte. ¿Puedes venir aquí para mí? Sí, sí que te vengo. Y quiero que te descanse. Perfecto, justo así. Pon tu cabeza atrás, lo tengo. Ok, pon tus manos sobre aquí. Ahí está, ven las a acostar. No me habían contado nada, mira la conexión. Descubre las piernas. Puedes pegar un link, ¿está bien? ¿Estás bien? Ok, bien, bien. Ahí la estiran. Ah. Voy a pedirles que aplicar la presión equilibrada, ¿ok? Los dos de ustedes van a aplicar la presión equilibrada. Y allá, eh, presión, eh, 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 negativa, sí. Que cada una tire para su lado. La cabeza de la señora. Está ahí. Ah, yo no la veo. Sí, sí. La cabeza es como que la cabeza. ¿Cómo la cortas, eh? Este lo hace al aire libre. El nado empascarado no lo hace. No, te muestra cómo lo hace. Ahí la corta. Es un poco fuerte. ¡Oh! ¡Opa! Todos gritan. Es un poco fuerte. Pero la otra, ¿ah, se va? Mira cómo se va. Parece la película de la película de los chistes. Es la película de los chistes. Te juro que no sabía nada. Alguien de producción me cortó. ¡Gracias!